¡Hola PokéGamers! Soy Aslo del canal de PokéLokers y estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Reloaded Estamos aquí en medio de una batalla Porque estaba buscando la salida de la ruta y resulta que esta era la última... La última entrenadora antes de entrar al bosque, que sería diferente a la ruta, ¿vale? Y nada, quería grabar porque ya está, terminamos este combate y vamos Eh, vamos a... ¡Ataca Chau! Espérate ¡Hola! Coño, no atacamos, gente Se ve que de haberle dado a grabar se me había bugeado esto, a ver... Eh, no sé si estáis escuchando un... algo raro en mis auriculares porque es que no sé qué ha pasado que ahora escucho yo algo raro, no sé Eh, vale, pues nada, vamos a ver si este puto Buniri... déjate... ¿Verdad? Bu... que deje de... ¿Verdad? ¿Evord? ¿Cómo estás? ¡Coño! Ya está hostia Creo que evolucionamos No sé si... Si Pidge evoluciona al 16 o al 18 ¡Al 16! Pues nada Eh... Nada, nada, ya estábamos así Tío, os lo juro, no sé si estáis escuchando un ruido, o yo os río solo Porque eso en el casco izquierdo Vale, descansamos y vamos al bus que pica Pues nada, vamos a ver si hay algún pokémon que... ¿Qué es eso? Vamos a ver si hay algún pokémon que nos guste y esto Solo eso A ver, no sale... Joder, macho y los pokémon, tío Seguro que cuando no queremos que nos salgan, nos salgan Siempre pasa la puta en la mierda Vale, peleamos contra este hombre Joder, macho Tío, me cago una mierda, vete a la mierda, loco Lo mato por la experiencia, que sí, ¿no? Tampoco creo que me den mucho, ¿vale? No te preocupes Mal por el culo Tío, es que no evoluciona, o sea, a mí sí no evoluciona A mí Riolu no sube nivel, tío Cada bicho es julio Los pokémon bichos son... Son geniales, evolucionan muy pronto No sé si ponen geniales o son estupendos, no me ha dado tiempo a leerlo Un cricket Pum, 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 pum Dios, que recuerdo de este pokémon El pokémon perla Hay que para los que no lo sepan, pokémon perla fue mi primer juego de pokémon Y la verdad es que está muy bien Hasta el momento, pokémon perla es mi juego favorito Y por eso en la miniatura de nuestro canal podéis ver un Infernape y un Luxray El Infernape es mi inicial favorito y Luxray es el pokémon favorito de Rayo Que de hecho creo que lo tiene de inicial en... Lo tiene de inicial en su serie de pokémon Glazer No creo, no, seguro Lo tiene de inicial en su serie de pokémon Glazer Porque es su pokémon favorito Vale, subimos a nivel 13 Vale, por fin subimos Y ganamos No sé cuánto durará este bosque La anterior ruta no era tan larga Solo que yo soy imbécil Que son dos cosas bastante diferentes Pero bueno, quiero pasar esto rápido Despertar, que sí Ah, vale, otra cosa Mientras estaban fuera de cámara He abierto dos pokéballs que me he encontrado Y me ha salido un Revivir y un Antídoto Cazabicha, tío Voy a mostrarte cómo se gana un combate Eh, a ver si esta vez no se me olvida largar en la joke Como me pasó en el último vídeo de pokémon Glazer Eh, a ver, hijo de mi vida Morí, ya ¡Pum! ¡Pum! ¡Hostia! Que gano casi ese titi Que ya me extrañaba a mí Era un tipo bicho No me he quitado tanto Vale, 115 ¡Pum! Nada, es que lo que mola de esto es que paraliza Además, una puta mierda ¡Pum! 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 Vale Joder, es que Es que se mueven mucho, tío Puto pokémon relojado Es loco Lo han hecho para que los pokémons se muevan Y me puten la vida entera Eh... Vamos a ver, loco Quiero terminar esta puta mierda ya Porque sé No quiero que se haga muy pesado el capítulo Llevamos ya su tiempo A ver ¡Joder! ¡Qué pesado eres, hijo mío! En serio Eres muy pesado, tío ¡Judir! ¡Madre mía! ¡Qué manco soy! ¡Cajo en todo! ¡Cajo en la...! ¡Madre mía, gente! La pelada más épica de la historia, coño No, en realidad no Puto coñazo Vale, ahora sí Nos toca enemigos como a pida Llevamos cinco minutos de capítulo Pensaba que íbamos a llevar más O sea, que es tiempo de momento Vale, ahora sí podemos usar palmeo Lo viene muy bien Bueno, bien, bien Tampoco, ¿sabes? O sea, es neutro Pero no sé Por fin podemos usarlo Y si lo paralizamos encima Que le estamos haciendo daño normal Sí, sí Creo que este era el último Pokémon, ¿no? Sí Pues nada Vamos a ver si este termina ya Lo que es este que quiero ir ya a una ciudad A por un gimnasio No sé si es gimnasio este juego, de verdad Es muy diferente a todo Vamos rápido por la Pokéball Poción Me viene de puta madre la poción Vale ¿Por qué no corréis Una mierda, loco? Hostia Cada bicho habla No soy muy grande Pero tampoco soy ningún enclenque De puta madre, loco No me importa Quiero pelear ya Es que el problema es que me quedo sin energía Chunga de esta Madre mía Caterpie Mechanics Loco, madre mía Que con un tema este, por Dios El mejor del mundo No, no empiezas con fortaleza Que yo me cago en tu puta madre Es que, a ver El metapod del La fortaleza del metapod Es legendaria No sé si alguien lo habrá notado Pero yo iba a decir El metapod del fortaleza Joder, es que son dos sinónimos You know what I mean Fortaleza y Caterpie Y metapod son Son lo mismo Vale Le queda un Pokémon más Y Lo mejor es empezar así Y ya luego le metemos ahí La frente en plan ¡Eh! ¡Eh! Hostia, me ha reventado, eh Cabrón Loco Dígame Me ha matado Uf, pues no me ha matado de milagro Este es un probaso O es que yo soy un nubazo Dime que ya Vale, vale, vale Esto significa que ya estamos terminando Vale, perfecto ¿Aquí hay algo? Obviamente había algo Proteína Esto creo que es lo que le sube la defensa La defensa, la defensa especial Creo que defensa Calabicho Alfonso Me ha picado un mosquito Me la pela, loco Creo que ponía eso No me sé Es que paso muy rápido Me ha dado tiempo a mirarlo Vale, me he matado yo solo O estaba envenenado No lo sé Hay dos now Nada, esto va a ser fácil Va a ser así ¡Pum! Delivete Venga, siguiente Siguiente A ver, a ver, a ver ¡Pum! ¡Pum! ¿Quieres rabo? Vale Eh, matamos a este Joder Puta Madre mía, loco Te he metido, eh ¡Pum! Fuera Madre mía Es que da gusto Como un compiplay Hace la batalla esta A Abra Le estamos dejando Un poquito de lado No solo un poquito, loco Solo un poquito No me cago en la puta, eh Un espinarak ¿Te puedes meter espinarak? ¡Bien por el orto! Te deje de Me cago en todo, tío Madre mía Como trolear a un Juanito Un Juanito salvaje Un Juanito Vale, lo de Juanito Porque mi madre me llama Juanito Vale, quiere que me haga un bullying Y eso Y me llama Juanito Sí La vida es así de dura Vaya perasi Vaya meloc La perasi no tengo ni puta de iguales Pero la meloc es la que te quita el envenenamiento El envenenamiento Oye Me he puesto a pensarlo Y he dicho ¡Hostia! Sí, yo pensando un poco irónico, ¿no? Me cago en todo Vamos, bolín Yo solo Puta vida de ti Joder No sé lo que iba a decir, tío Así importante sería Nada, no me canses, loco No sé lo que iba a decir, tío Joder Decidme que iba a decir Hostia, colaborad un poquito La tiramos en link de la subtype Para hacerle Mozo Obviamente si lo queremos Y quitamos Malicioso Pero de ganteo Vale, de puta madre Eso, vivimos por aquí Nos cargamos al tanto este Cazabichos Quien cojones sea este Que no tengo ni puta idea Que ha sido, tío Yo peleo encantado Dios Es ese ataque aéreo, ¿no? Vale Tengo otro nivel Ah, no O sea, tío Matamos a este Pokémon Tres veinte Vamos a intentar hacer esto rápido A ver qué toca ahora Matamos a este tío Espérate Pela con nosotros, hostia No nos hagas bullying Vale, creo que por ahí Ya está la salida, gente Por fin nos vamos De esta puta mierda Quería llevar ciudad Madre mía, en serio Rulini Vale, uno menos Saca el siguiente Ahora, cuenta que se nos muere Con pie antes de que Vale, uno menos Hostia, gente Vale, evolucionamos ya, ¿eh? ¡Lol! ¡Lol, lol, lol, lol! ¡Qué guapo, tío! ¿Y eso? ¿Lo ha hecho desde un principio? ¿No, verdad? Le queda un Pokémon Vamos con él Vamos con él De puta madre Ya está Ganemos Y creo que eso era la salida Dime que sí Dime que sí Dime que sí ¡Sí! Perfecto Ruta No me digas que hay más rutas No me digas que hay más rutas Por favor, señor Ah, vale, vale, vale ¿A qué nos dice este hombre? Porque esto sí que es parte de la historia Digo yo Buenas No te había visto nunca por aquí Entre los Pokémon ¡Hombre! Asloth Así es Me llamo Asloth Y hace poco tiempo Que empecé mi viaje No hay mucha pena Joder Creo que esa es Creo que esa es la frase Que elegí Que elegí De De mi frase personal ¡Guau! Por lo que veo Tiene mucha energía Eso es imprescindible Para entrenar Pokémon Sí Decir que de mucha pena Es energía Mi nombre es Terón Me alegro de que nos hayamos encontrado Pues precisamente Había salido a la ciudad de Pika En busca de entrenadores como tú ¡Entrenadores como yo! ¿Vale? ¿Entendéis? O sea Así de hermosos No, no, joven Estoy haciendo publicidad De un edificio Que se encuentra muy cerca de aquí Creo que me da igual Coño ¿Me quiere dejar? Se trata de la facultad de combate Es un lugar donde trabajan Grandes expertos Que han estudiado durante años En los combates Pokémon Pero obviamente He sido el director De este edificio Seguro que luego Son los típicos Que dicen No, si yo tengo Un largo historial Entrando Pokémon Y le ganas Cuando llevas un día En el juego Que es bastante gracioso Sí En la facultad de combate No encontrarás entrenadores Para luchar Para eso ya existen Los gimnasios Pokémon Nuestros expertos Te contarán Todo lo que quieras Saber sobre los Post combates Pokémon Pero vamos a ver Que yo he perdido Un Noodlock En el episodio 7 ¿Tú sabes lo que es Un Random Lock? ¿Sabes lo que es Un Random Lock En el episodio 7? Que eso solo lo hacen Los probados Como yo Los retrasos también Puedes encontrar Información bastante útil De todo tipo En todo tipo ¿Qué? Bah, no sé Incluso los entrenadores Más experimentados Vienen a visitarnos De vez en cuando Oye, que me da igual Me quieres dejar Si quieres convertirte En un maestro Pokémon No dejes de pasarte Por la facultad de combate Espero verte pronto por allí Venga, que si me dejas irme Ahora tengo que volver al trabajo Felicidades, vete ya Dejo mi número de teléfono Joder macho No, nada de prueba Por cierto Si vienes a verme A la facultad Te daré un regalito Un objeto que puede serte Muy útil en los combates Hasta luego Mira, ya me has convencido Ya me has convencido Me has convencido Tronco Este hombre quiere pelear Que guapo Es un Maris Es un Maris No, o sea Un Maris O sea, que perdón He enseñado una nueva técnica A Maris Pero como es una máquina Oculta A MO No puedo olvidarla En Ciudad Pica Vivo un anciano Capaz de hacer Que los Pokémon Olviden ataques Así que tendré que hacerle Una visita Es el típico El borramovimiento Que solo puede borrar Con la MO Hombre, chavales Y ya estamos aquí En una puta ciudad Hemos salido De las rutas eternas Tortura simbiterna No, no, no No, joder Vale, a ver Curamos rápido Que quiero hacer algo Este episodio Y ya vamos ya Os lo digo Lo tengo aquí en el móvil Nos quedan 7 minutitos Todavía, va Podemos hacer cositas Cositas nazi Entramos ya Al gimnasio Luego Vamos de puta madre Ah, que sí Que joder Si es que tengo que pelear Así, así Pues mira Peleo contra otro Y así le peleo Si estás en un gimnasio Pokémon Es que buscas pelea Hostia, no me jodas Porque buscaba No había buscado un helado En un gimnasio Pokémon No, lo suyo es que busque Me cago en la puta Bueno, son mis chistes A veces A veces Toma guantazo Ve, ahora sí puedo usar palmeo Y ahora es cuando Riolu Va a ser útil Por primera vez En la historia Quiero decir Básicamente es eso A mago A mago A buque Pum Guantazo Coño Me cago en Al principio pensaba que Te sudogudo Era tipo Tipo planta Puro Puro loco Piensas que vencer a mi no será fácil No sea ingenuo Creo que le he leído a mi No sé Hoy gente Me he levantado Que no sé leer Pues nada De puta madre Pum Palmeo Y palmeo Tomar por culo Joder Machete nos ha ido con un palmeo Ya aquí de fábrica Pum Palmeo Pum Eso es lo que viene a ser Un guanteo de hocico No, en realidad no No me, no me, no me No me, no me No me, no me Pum No me, no me Quete, quete Perfecto Guantajo ahí Guantajo Guantajo ahí Guantajo Bobo Guantajo Joder macho No se muere este hombre No será el mejor del mundo Iba el 16 No evolucionas tío Pero si te sacan todos los combates Cabrón De verdad te estás ya ahí Todo feliz Loco Bueno pues nada Nos enfrentamos al líder Así de una Líder Mino Saludos Encantado de conocerte Yo soy Mino Líder de gimnasio de ciudades picas Al cual voy a violar fuertemente Quiero decir Todos mis Pokémon Son de tipo roca Como ya debes saber Para poder entrar en la liga Pokémon Debes ganar las medallas oficiales Las 8 medallas oficiales De la región Star Madre mía La región estrella Soy una estrella No Si consigue vencerme Obtendrá la medalla Pedrusco Pedrosco Hostia Eso me recuerda A el Pedrolo Era Si era Pedrolo ¿Verdad? Ay que tonto Are Juan Pedrolo Me cago en todo No han tirado una poción Una super poción No lo sé Porque la cura 32 y eso Y no creo yo que Pum Madre mía tío O sea me está haciendo unos dodge Que vamos a ni Tiene la mejor cintura De oceanía Loco Pero es que con diferencia Pum Pum Fuera No sé tirarme pociones Vale Perdón por el red Perdón por el red Sorry for the red Un granido Un cabuto Joder cuántos Pokémon Tiene este hombre No para tenerlo a nivel 12 Está fuerte Este sí A lo mejor por este Que Dresur me decía Que era un Que estaba muy cheto El juego Pum Si es que Si nos ha pasado Si nos habéis pasado Hablamos de las series Que tenía Y decía Que él también Hice estas series Y habló De que Glace Era un juego difícil Al principio Pero al final Era fácil Y que Glace Y que Reloades Era un juego A veces muy chetado Y digo yo Que lo iría por esto Porque es que Vamos O sea Uf Estoy muerto A ver Si es que Nosotros no tenemos Si tuviéramos Otros Pokémon Que pudieran enfrentarnos No tendríamos problema Pero es que Vale Ya está De puta madre El Ryull Se ha hecho un 0-5 Hay tu guapo Loco Un 5-0 Perdón Ha sido un combate Muy duro Sería que tu inexperiencia En los gimnasios Pokémon Te pasaría factura Pero te he sido derrotado Ha ganado la medalla Pedrusco Pedrusco Con esa medalla Tus Pokémon Podrán usar golpes rocas Fuera del combate Además Como recompensa Por derrotarme Te entrego esta máquina técnica Ha recibido M335 tumbas rocas Podrás usarla Todas las veces que quieras ¿Me querés dejar? Pensado que eres un banco 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 Quiero un banco ¿Y este? Ah Fer Vale Fer ¿Por qué se llama Fer? No sé si le puse yo el nombre ¿Eh? ¿Este es? No sé ni puta idea Fer Has ganado a Mino Bien hecho A lo mejor el enemigo Pero no me acuerdo Ya es que hace ya Sus dos semanas Que creó el juego A partir de ahora Comienza la parte De tu viaje más complicada Hasta ahora Todo ha sido fácil Pero ya no lo será Estoy seguro De que podrás con ello Mucho ánimo A partir de ahora No estará disponible El modo dificultad fácil Se ha cambiado El nivel de dificultad ¡Nivel normal! ¿Por qué? Pero loco Que yo soy un banco No me jodas Cabrón ¿Por qué? Tío No me jodas Que los de nivel normal Que yo soy un banco Cabrón ¿Eh? A lo mejor Se refería a esto Lo del Che Todo el modo También se lo puso fácil Pero Te lo quita luego Eh Que putada Uf Que putada ¿Eh gente? Recogemos la playa de aranjas Que son las más útiles Del judo Para mí Mero que aranjas Son la vida Museo de la ciencia ¿Esto que es? ¿Donde no ha dicho Que vaya? No, esto no es Vamos a dar una vuelta A ver si lo encontramos Donde él nos ha dicho Que tenemos que ir Que ya no vamos a ir Porque nos queda poco tiempo A ver en peleas Ah, vale Que esto ya es para irse Voy a mirar una cosa Vale En teoría ya llevamos 20 minutos Según mi Mi reloj Del móvil Así que un momento Que quiero Ver si hay algún sitio Pero aquí Si no pues nada Loco Ya retomamos el siguiente Vamos a ver Que hay en el En el ¡Hostia! ¡Ay! ¡El profesor Serval! ¡Dios! ¡Dios! Este profesor El puto amo Tío Este es el El primer profesor Es que yo vi de Pokémon Del Pokémon Perla Pokémon Diamante Y Pokémon Platino Así que tú eres Asloth Encantado de conocerte No estaría mal Que pudiéramos comunicarnos De algún modo Le añadimos a la agenda Obviamente Y bueno A este sí que no me importa Agregarle loco Puto amo Se le va el puto amo Ya está Ya está Solo eso Cuarta HD Hostia pues Se me ha olvidado Estaría mal 4 Tampoco la mierda Así Pues nada Para que irme Espero que os haya gustado Mucho el capítulo Dadle like Compartirlo Suscribiros Si ha gustado el vídeo Espero que el layout Esta vez no lo acabe con él Me ocuparé de no cagarla Y voy a ver Que me pasa con el Photoshop Que tengo un problema Que no me deja hacer No me deja hacer bien La miniatura No sé que ha pasado Pero bueno El caso que Like Suscribiros Compartidlo Y nada Porque ahí menos Nos vemos el Jueves A no ser de que Este fin de semana Me dé por subir algo random Que no creo que sea el caso Por cierto Recordar Youtubers Dejarme aquí Vuestro O sea Dejarme aquí Que me retáis Bueno aquí O en el otro vídeo Mejor En el de retando Youtubers Si no en el capítulo 1 En el otro informativo Y que quiero seguir Con la serie Y solo De momento Solo hemos retado Y estamos esperando Gente para retar Al final Cansplay Creo que no va a poder Me comentó Que no podía O algo así Así que nada Que me digáis Que me retáis Y Me da igual Cuántos subs Tengáis Si tenéis más o menos Que nosotros Así que nada Que eso Que nos retéis Y nada Un saludo Gente Nos vemos ¡Suscríbete al canal!